¿Qué es el señor Monedero? Yo creo que así como asesor Monedero, al que reconociendo el dinero que le llega a sus bolsillos de Venezuela le hacen dar un paso atrás, pero sin embargo es curioso porque a los bolsillos del señor Iglesias llega dinero iraní y aquí no hay ni paso atrás ni siquiera… Bueno, lo reconoce, está declarado. Realmente Monedero viene frustrado de Venezuela y recuerdo un comentario tal cual. Dice que Maduro no es Chávez, Maduro es un conductor de autobús que se ha encontrado con la presidencia de… y lo decía en el tono más despectivo posible, se ha encontrado con la presidencia de Venezuela. Y entonces la financiación no va a ser todo lo generosa que estaba… Eso decía, perdónenme… Monedero. Monedero. Tenían que visibilizar su tertulia La Tuerca. Era una época en que empezaban a asomar en todas las televisiones tertulias semanales, quincenales, diarias, tertulias a todas horas. Y ellos tenían claro que realmente, y además para eso les financiaban, para visibilizar su tertulia, una tertulia de carácter, si se quiere, de izquierda, incluso de izquierda un tanto radical. Yo era consciente de ello, pero nosotros en Canal 33 tenemos todo tipo de contenidos de uno y otro signo. Pero realmente los crowdfunding en aquella época en la que yo estoy, por eso luego mi sorpresa al ver que justifican todo con un crowdfunding, un crowdfunding da lo que da. De aquello yo recuerdo en abril de 2013, La Tuerca celebra un aniversario por todo lo alto en una discoteca de aquí de Madrid, y yo expectante digo, bueno, a ver esto cómo funciona. Aquí hay que aprender todos los días, a ver lo que recaudan. Bueno, pues hicieron una fiesta y por venta de entradas, con actuaciones musicales gratuitas, de sus colaboradores y tal, llegaron a sumar apenas 600 euros. No llegaron a más.